Hola a todos, hace unas semanas hice una decoración para tu cuarto, escritorio o algún lugar de tu casa En el que usamos discos y después los pintamos La verdad es que pasé un tiempo muy agradable pintándolos y muy divertido así que decidí hacer otro disco más Al final decidí por grabar el proceso por si alguien estaba interesado en verlo y este es el video Espero que les guste y sin nada más que decir comencemos Al igual que la anterior vez estaremos usando un disco como esto Puede ser cualquier disco que tengas en tu casa, puede ser incluso uno rayado Y de esa manera también de paso podemos reciclar un poquito Y lo que vamos a ir haciendo es ir usando óleos, pintura acrílica o las pinturas que tengas en tu casa e ir pintándolo Yo primero como para darle una capa base, pinté con témperas o pinturas acrílicas blancas Después le fui dando un poco de color La verdad es que en ese punto no sabía muy bien lo que iba a hacer Solo vi un color celeste y empecé a pintarlo y a hacer manchitas por doquier Al final decidí pintar todo el círculo de este mismo color Luego fui agregando unos tonos celestes un poco más fuertes Para que haga contraste con el tono que había agregado antes Aquí empecé a agregar un poco más de azul Para formar como un cielo un poco iluminado Al menos en donde vivo, en el hemisferio sur Ya en septiembre empieza la primavera Así que lo que quería representar era algo así como la llegada de la primavera Y por eso quise hacer un cielo un poco alegre Con en la parte de abajo un poco de césped y algunas florecitas Aquí fui agregando un verde un poco oscuro Aunque creo que en la cámara se ve un tono mucho más celeste O turquesa En el video anterior en donde también pintamos un disco Hicimos un caballete para colocarlo Sin embargo esta vez este disco no lo voy a usar de esa manera Quiero usarlo más o menos como si fuera un mini cuadro en forma circular Y ahora que estoy narrando ya el video Lo he colgado en una pared con fondo blanco Y la verdad es que se ve muy bien Si quieres puedes pintar tu disco de los colores que quieras Dependiendo del espacio en donde lo vayas a colocar Para que sigan una serie de colores o gamas de colores que combinen entre sí Por si no has visto el video del que estoy hablando Si quieres ir a verlo te dejo el link en la cajita de información Y también ahora mismo está saliendo una tarjetita en la parte superior Para que únicamente le hagas clic y te lleve directamente a ese video Volviendo a este video en esta parte Como noté que la parte inferior está un poco muy turquesa Decidí agregar un tono más verdoso He estado agregando verdes un poco oscuros Porque la imagen que estaba en mi mente de lo que quería hacer Tenía un verde un poco oscuro Así que decidí simplemente reflejarlo allí Y para dar un poco de profundidad Usé un color verde un poco más claro Por la parte de arriba Como para que se diferencie que hay un césped que está más cerca Y otros que están más lejos No sé si me doy a entender muy bien Pero es la idea que tenía en ese momento en mi mente Cuando obtuve un resultado que más o menos me gustó Fui poniendo algunos puntitos en color amarillo Ya que quería formar como unas flores blancas chiquititas Que si no me equivoco se llaman margaritas Después fui dibujando o pintando Circulitos blancos alrededor del círculo amarillo Que ya había hecho De esta manera pude hacer florecitas pequeñitas Y es una manera muy muy fácil Y sobre todo sencilla de hacer las florecitas Por aquí se puede ver mejor y de más cerca Como las estaba haciendo Esta fue la última flor que dibujé o pinté en el disco Después simplemente lo dejé secar por un tiempo Y listo Así fue como quedó Espero que les haya gustado mucho este video Tanto como a mí me gustó grabarlo Si es así no olviden darle like Suscribirse y activar la campanita Para que les notifiquen cada vez que subo un nuevo video Sin nada más que decir Por el momento me despido Adiós Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!